Medellín ganó en la cancha, pero perdió en el escritorio, Di Mayor tomó fuerte decisión. La Di Mayor determinó que el club paisa abandonó el juego en la fecha que se tenía que jugar en primera instancia. El término, Di Mayor A, ha sido asumido por los hinchas del fútbol colombiano cuando la máxima entidad de este deporte en Colombia toma una decisión que genera polémica o es rechazada por un sector masivo de los fanáticos. En este caso, se volvió tendencia en las redes sociales el 25 de octubre, luego de que Di Mayor publicara una resolución en la que informó que el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Betplay entre Boyacá Chico e Independiente Medellín cambiará de resultado. Cabe recordar que, el partido, que estaba programado para jugarse el lunes 21 de octubre, no pudo realizarse debido a que el bus del equipo paisano logró avanzar en las vías de Tunja por las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en la capital de Boyacá, por lo que se reprogramó para el día siguiente. A pesar de que ambos equipos estuvieron de acuerdo, horas más tarde se reveló que la directiva de Boyacá Chico solicitó la victoria por escritorio al indicar que Independiente Medellín abandonó el partido y no cumplió con la obligación de asistir al escenario deportivo. De acuerdo con el pacto inicial que se registró, el partido se jugó en el estadio La Independencia el 22 de octubre y terminó con triunfo para Independiente Medellín 1-4, lo que para algunos analistas era una diferencia difícil de revertir para el club ajedrezado. Sin embargo, la serie ha dado un cambio drástico luego de que Di Mayor determinó que ha aceptado la petición de Boyacá Chico por la demanda y reclamación de los tres puntos del partido entre Deportivo Boyacá Chico Fútbol Club S y el Independiente Medellín por cuartos de final. De esta forma, la diferencia para el juego de vuelta seguirá siendo de tres goles, puesto que por determinación de la máxima entidad del fútbol colombiano, Boyacá Chico está ganando 3-0. Además de la pérdida del compromiso, Independiente Medellín deberá pagar una multa de 26 millones de pesos por incurrir en la infracción contenida en los literales I y L del artículo 83 del CDU de la FCF. Esta decisión ha provocado que los fanáticos del club poderoso critiquen la postura asumida por Boyacá Chico, que el 21 de octubre publicó un comunicado indicando que aceptaban la reprogramación del partido, pero luego de la derrota borró esto y han guardado silencio hasta el momento. En diálogo con Blu Radio, el máximo accionista del Boyacá Chico, Eduardo Pimentel, indicó que estaba satisfecho con la resolución del conflicto y agradeció a su hijo, presidente del club, por la gestión que realizó para lograr conseguir el triunfo con la demanda. Esto es un éxito de mi hijo, de Nicolás. Él es el gerente y presidente de la institución en este momento. Él solamente me hizo las consultas del caso y yo hice una guía de la situación. Di Mayor ya había tomado una decisión polémica. Esta no es la primera vez que un club antioqueño es perjudicado por una determinación de Di Mayor, ya que el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que se suspendió luego de que hinchas del equipo barranquillero protagonizaran disturbios en el estadio Atanasio Girardot, también cambió de resultado. En esa ocasión, el verdolaga ganaba el partido 2 a 0, pero debido a que tenía la obligación de velar por la seguridad de los asistentes y que el partido no pudo reanudarse por afectaciones dentro del público. La Di Mayor determinó que Junior de Barranquilla recibiría los tres puntos y sancionó a Nacional con varios compromisos sin presencia de hinchada en el estadio.